Apocalipsis 8 se dice Muy bien, ahorita vamos a hablar, porque vamos al principio de estos siete juicios que van a ser derramados sobre la tierra. Ya estamos aproximándonos en el libro de Apocalipsis a lo que literalmente diríamos los tres años y medio de la gran tribulación. Estamos por ahí en el tres año, el tercer año de la gran tribulación, y cuando estas siete trompetas son establecidas por Dios para juzgar, son siete juicios. Recordemos, en las cuatro primeras trompetas casi todo tiene que ver con juicios del cielo, que vienen del cielo, en este caso del universo, de los cielos, y Dios está usando estrellas, meteoritos, cometas, etc., etc., para juzgar a la humanidad. Ahora, en la quinta trompeta, o sea, la quinta, sexta y séptima, se revelan tres ayes. Estos ayes, o sea, que a las trompetas mismas les dará una doble porción de juicio sobre la tierra. Por eso el profeta dice estas palabras cuando miró que el de iba a tocar la quinta trompeta, perdón, trompeta, este dijo, hay de los moradores de la tierra. Pero ahorita vamos a entrar con detalles, ¿sí? Hermana Silvia, no sé si quiere compartir antes algo, porque voy a entrar a la respuesta de este hermano, Elías Rodríguez. Muy bien. Una de sus preguntas era, ¿Israel está compuesto aún por las doce tribus? Esto preguntando a causa de los programas anteriores que tuvimos de los ciento cuarenta y cuatro mil, doce mil de cada tribo. Su pregunta, él no es una persona, dice, muy conocedora de las Escrituras, así que hace esta pregunta, es más, creo que le estaba yendo a una iglesia, si no me equivoco. Pero él dice que le encanta ver el canal 21 Visión Celestial y hace esta pregunta, ¿sería posible que ustedes me dieran un poco más de luz en este aspecto? Bueno, Israel, el pueblo de Israel está compuesto aún de las doce tribus. Bueno, primeramente quiero mencionar algo, que el pueblo de Israel se componía de doce tribus. Para los tiempos de Salomón hubo una separación de estas doce tribus, quedando dos tribus con la tribu de Judá y la tribu de Leví, se volvieron para un lado. Y fueron las tribus del norte y las tribus, las otras diez tribus se quedaron con Efraín. Efraín era hijo de José. A este Efraín se le unieron las otras diez tribus. Estas diez tribus fueron las más impías, las tribus que se apartaron más de Dios. Mientras que la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob, se quedó Leví, que eran los que ayudaban al templo. Esos fueron los más santos, los más apegados a la ley de Dios. Efraín, cuando fueron llevados a Babilonia cautivos, en los tiempos de Jeremías, de Daniel, de todos estos profetas grandes, en Babilonia fueron llevadas las primeras diez tribus. Después, al final de cuentas, fue llevado también Judá. Y al último aparecieron todas las tribus de Israel en la tierra de Babilonia, en los años setecientos antes de la venida del Mesías o de Cristo. Cuando regresan en los tiempos de Neemías y de Esdras, estas doce tribus todavía están acá. Pero después viene una separación que las doce tribus tal parece que unas ganan para Europa, otras para el norte de Israel, que es Siria. Y fue una dispersión de las doce tribus que hasta este tiempo no se han podido reunir. Y ya no podrán hacerlo, literalmente, por nombres, aunque el pueblo de Israel lo está tratando de hacer. Todos aquellos que se llaman del apellido Levi, entonces se unen a la tribu de Levi. Pero es más ya por tradición que por conocimiento, puesto que perdieron los libros. Cuando el pueblo de Israel salió todo fuera, en el año setenta, después de nuestro tiempo, treinta y tantos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viene el general Tito, un general llevado, enviado por el Imperio Romano, y destruye a Judá y a Israel. Entonces, todo el pueblo de Israel se esparce por toda la tierra que Europa, o más bien Roma, controlaba en esos tiempos. Jerusalén es destruida la ciudad. Y de ahí en adelante, el pueblo de Israel queda esparcido por toda la tierra. Tenemos la mayor parte de concentración de judíos, que por mayoría son judíos seculares, en la tierra de Estados Unidos. Es donde se encuentra la colonia más grande. Se cree que hay aproximadamente unos diecisiete o dieciocho millones de judíos en Estados Unidos. Mientras que en Israel, en la tierra de Judá, solamente se encuentran unos seis a siete millones de judíos. O sea que la mayor concentración de judíos se encuentra acá en Estados Unidos. Con ello quiero decir, la pregunta que nos hace es así. Israel se compone, todavía son las doce tribus. Claro que son las doce tribus. Pero ya no serán llamadas por la tribu de Leví, por la tribu de Rubén, por la tribu de Neftalí, sino que serán llamados por la tribu de Judá. ¿Y por qué esto? Porque Dios había dado una profecía antes de ser esparcidos a Babilonia. Estamos hablando de nuestro tiempo. Dos mil setecientos años después de este día, o antes de este día, perdón. Y en Ezequiel capítulo treinta y siete, versículo treinta y nueve. Y le voy a pedir a mi hermano Jorge que se lo busque por ahí. Allí Dios nos da una profecía. Ezequiel treinta y siete, versículo treinta y nueve. Y le vamos a dar lectura hasta el veintidós, donde Dios dice lo que le sucedería a Israel. Con ello no quiere decir que no existan las doce tribus. La pregunta que quizás se haga la persona que nos la hace, dirá, pero ¿cómo Dios los va a unir? Es muy sencillo para Dios. En la gran tribulación Dios los va a poder unir. Pero esto va a ser una revelación del cielo. Así que la gente de estas tribus todavía está viva, pero no se van a poder juntar sino hasta esta gran tribulación. Ahorita todavía están esparcidos por toda la tierra y no saben a quién pertenecen. Amén. Ezequiel capítulo treinta y siete, versículo treinta y nueve. Será diecinueve, ¿no? Dije diecinueve, sí. Sí. Ah, perdón, ¿dice treinta y siete acá? Sí. Ah, sí, hermano, a ver, siga diecinueve. Dice, así ha dicho que va el Señor. Aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿Estamos ahí, pastor? Sí, perfecto. Ok. Dice, y a las tribus de Israel sus compañeros. Y les pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y uno. No, un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Muy bien. Miramos la profecía a través de este siervo de Dios. Cómo ya Dios de antemano lo había establecido de que estas tribus, doce tribus, solamente fueron llamadas por una sola tribu. Y menciona ahí, dice, aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. Como antes lo mencionaba Efraín, hijo de José, a él se unieron diez de las tribus que quedaron en el sur. Y luego dice, y la tribu de Israel, sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá. En el palo de Judá quedó la tribu de Leví. O sea, las diez tribus de Efraín con las dos tribus de Judá se convertirán en un solo grupo, y los haré un solo palo, y serán uno en su misma mano, dice ahí. Amén. Y serán uno en mi mano. Perdón. Quiero que usted entienda lo que está hablando con respecto de palo. Todos los patriarcas usaban un callado. Ese callado era un palo de madera seco, muy bien labrado, que usaban ellos como eran pastorcitos, o más bien pastores de ovejas, eran ganaderos, usaban mucho de su callado. En ese callado iban ellos inscribiendo los nombres de sus padres. Abraham le daba el palo a su hijo Isaac, y Isaac escribía su nombre. Cuando Isaac se lo pasaba a Jacob, su hijo escribía a Jacob su nombre. Y así iban escribiendo los nombres de los patriarcas. Así que en estos palos interesantes quedaban los nombres de las generaciones. No los escribían en libros, sino que los escribían en el callado. Bueno, ese palo está diciendo el Señor, un día junto al palo de Efraín, donde se encuentran los nombres de las doce tribus, con el palo de Judá. Y los voy a unir en un solo palo, en un solo callado. Y ese palo va a estar en mi mano. Y entonces todos serán llamados por el nombre de Judá. ¿Por qué del nombre de Judá? Porque este muchacho desde el cual vendría Jesucristo. Por eso es que en este tiempo, en vez de llamarse israelitas, o descendientes de Abraham, o hijos de Jacob, los conocemos por judíos, que vienen de la descendencia de Judá. Hijo, cuarto hijo de Jacob. Y es muy interesante que se haya hablado. Así que Dios ya había establecido de que en el final de los tiempos reuniría a estos grupos de diferentes lugares, y los uniría en un solo palo o bajo un solo nombre, que son Judá. Y ahora los conocemos como judíos. Esto sucedió en el año 1948, cuando Hitler quiso destruir, o destruyó cerca de seis millones de judíos, en el tiempo donde Hitler viene en Alemania. Y así cuando ya regresan, porque Inglaterra les da oportunidad de regresar y tomar posición de la tierra, y ahora nos encontramos con un pueblo. Ya no Levi, no Rubén, sino que ahora se conocen por la tribu de judíos. Y hay muchos judíos por toda parte del mundo. Solamente acá, las estadísticas dicen que son como 16 millones en Estados Unidos, pero en Argentina, en Inglaterra, en México, en todas partes. Argentina tiene la tercera, o sea, Estados Unidos tiene la primera concentración de judíos, y Argentina tiene, creo, la segunda o la tercera. Creo que la tercera, Rusia tiene la segunda. En Italia también hay muchos judíos. Pero Rusia, Estados Unidos tiene la mayor parte, Rusia la segunda mayor parte, y creo Argentina es la tercera mayor parte, y así sucesivamente va... Pero los judíos están esparcidos por toda la faz de la tierra, y Dios se encargará que en este día de gran tribulación, después del rapto de la iglesia, los va a reunir de todas las naciones. Pero ellos no se van a llamar por diferentes tribus, pero eso no quiere decir que cuando Dios elija a las 12 tribus, y elija 144 mil, 12 mil de cada tribu, no quiera decir que no son descendientes de cada tribu. Dios sabe cómo hacerlo, lo va a hacer perfectamente. Así que sí, existen las 12 tribus. Esa es la respuesta con muchas palabras a tu pregunta. Existen las 12 tribus. Otra de las preguntas que hizo de Jordania. Jordania es una de las ciudades o las naciones que se encuentran al este de Israel, y Jordania antes era donde, o más ahorita todavía se encuentra la ciudad de Jerusalén, era porción de Israel. Pero en la guerra de los seis días, Israel le había quitado a Jordania a los árabes, y sin embargo después se la regresaron. O sea que ahorita Israel, la ciudad santa, está en manos de los jordanios, que son gente descendiente de Esaú, a quien se le llamó también Edom. Después también se mezclaron con los hijos de Lot, que se llamaban los Moabitas. Y también tenemos ahí los hijos de Ismael, segundo hijo de, o primer hijo de Abrán, Ismael, y después fue Isaac. O sea que todos los árabes son descendientes de estas personas que vienen de Abrán. Y Jordania es el pueblo que pertenece a la descendencia de Ismael, de Edom, Esaúl, y también los Moabitas descendientes de Lot. Es un gran número y es un conflicto de pueblos. Otra pregunta que hizo también los filisteos, ¿a qué descendencia pertenecen los filisteos? Ellos consideran que son los, perdón, los palestinos. Ellos creen que son los filisteos, en realidad no son los filisteos. Esos grupos de Canaán desaparecieron. Ahorita ya es una mezcla de árabes. Ellos dicen que son los filisteos antiguos, pero en realidad son palestinos, gente de Arabia. Amén. Y de algo otras naciones ahí árabes. Así que eso es en respuesta a las preguntas de Elías Rodríguez. Me llevé por si hubo un... Y sabe que es algo muy interesante, porque hemos estado recibiendo llamadas de... Que está haciendo bendición, visión celestial, ¿verdad? Y todos los programadores tienen una aceptación muy linda. Pero otras personas que han llamado es porque les ha bendecido Palabra Viva. Y invitamos, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, escríbanos, háganos llegar. Este varón, me tocó recibir la carta. Es una persona que dice ahí en la carta, yo realmente no conozco mucho de Dios y yo quiero ser guerrero con visión. Y mando mi ofrenda, y mando una ofrenda. Y dice, por favor, aclárenme esto. Yo estoy inquieto. He empezado a leer algunas cosas. Y qué bueno, qué bueno que... que Bavra Viva está haciendo una bendición. Y está despertando interés, hambre por conocer las cosas o la Palabra de Dios. Amén. Hermana Silvia, le damos la oportunidad. Sí, hermano Pastor, una de las cosas importantes también es que el pueblo de Israel o la historia del Antiguo Testamento tiene mucho que ver para el libro de Apocalipsis. O sea, ellos están muy involucrados en todo esto. Y es importante que nosotros siempre le demos a la audiencia el complemento de muchas cosas que no podemos explicar aquí por el tiempo, ¿verdad? Porque todo esto es muy extenso. Cada nombre muchas veces tiene un significado. Hay muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que tienen que ver mucho con el libro de Apocalipsis. Así es que esperemos que hayas quedado satisfecho. Y si no, pues vuélvanos a escribir, ¿verdad? Para poder esclarecer algunas cosas que todo lo que esté en nuestro alcance lo vamos a poder hacer. Y si no, pues lo investigamos, ¿verdad? Amén. Y sí, como el hermano Jorge y usted lo mencionan, hermana, si alguno quiere hacer alguna pregunta específica con respecto de este libro de Revelaciones a Apocalipsis o todo lo que tenga que ver con profecía, puede enviarnos una carta y nosotros la leemos. Lo meditamos un poco para darle a usted respuesta de lo que usted necesita conocer y así juntos crecer en el conocimiento. Nos pidemos de ti, te enviamos un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Y hasta el día de mañana. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. 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 Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.